Añade cacao al agua hirviendo y te sorprenderás con el resultado. Comienza añadiendo 35 gramos de cacao en polvo en una sartén grande a fuego medio o bajo con 400 mililitros de agua hirviendo y mezcla hasta que se disuelva. Cuando esto ocurra, agrega una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, 25 mililitros de aceite vegetal y mezcla nuevamente para incorporar. Ahora, añade 130 gramos de harina de trigo y mezcla muy bien hasta homogeneizar. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad desde la que nos estás viendo donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Este es el punto ideal. Pasa la masa a un bol grande, extiéndela bien y deja enfriar un poco. Mientras tanto, en un bol pequeño, añade 80 mililitros de agua tibia, 5 gramos de levadura seca, 20 gramos de azúcar granulada y mezcla hasta que la levadura se disuelva. Luego, pasa al bol con la masa. Añade 200 gramos de harina de trigo y amasa todo muy bien hasta homogeneizar. ¿Ya tienes nuestra app Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Corre a la Play Store o App Store, busca Aquella Receta y Descárgala. Este es el punto ideal. Cubre el bol y deja fermentar la masa durante 40 minutos. Después de este tiempo, la masa ya habrá fermentado. Pásala a la mesa y divide en 10 partes iguales. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Con las manos untadas con aceite vegetal, forma bolas con cada parte, como estoy haciendo. Por último, pasa a una bandeja grande forrada con papel antiadherente. Aplana cada bolita. Cubre con un paño y deja crecer por 15 minutos más. Después de ese tiempo, lleva al horno precalentado a 180 grados Celsius y deja hornear por 30 minutos. Pero ojo, este tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Este es el punto ideal. Para finalizar, espolvorea azúcar glas a gusto. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós.